Y bueno, estamos a muy poquitos días de conmemorar un año más de la celebración de Día de Muertos aquí en México. Para quienes me ven fuera del país, se dice que muy pocos de los países que se celebran la muerte de una manera muy especial. Por eso me encuentro en este momento aquí en el centro de la ciudad de Toluca, porque quiero invitarlos a que conozcan la Feria del Alfeñique, también muy conocida en México. Realizan actividades como la elaboración de dulces, chocolates conmemorativos para estas mismas tradiciones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rafael Vargas y bienvenidos sean a un video nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ahorita estoy en la Plaza Constitución. Hace muchísimos años este lugar realmente era una de las avenidas principales aquí en la ciudad de Toluca. Y ahorita como verán, pues es un andador donde toda la gente puede venir, puede descansar, puede caminar. Pero en unos inicios esto fue una avenida, ahorita es la avenida Constitución o Plaza Constitución, aquí en el primer cuadro de la ciudad de Toluca. Y bueno, hoy dominguito se presta para que las familias vengan y bueno, vamos a seguir viendo lo que se está realizando en el primer cuadro de la ciudad de Toluca a muy poquitas horas de lo que es el día de muertos aquí en la ciudad de Toluca. ¡Gracias! 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 Bueno, platícame, ¿qué está haciendo Michael Jackson aquí en Toluca? Pues, recordando los viejos tiempos en los que él venía aquí a bailar, a mostrarnos de su baile, de su pasión por la música. Ok. Daniel, platícame, ¿cuántos años llevas ya realizando esta actividad? Pues empecé desde los 12 años, ahorita ya tengo 25 años, entonces actualmente tengo 13 años bailando lo de Michael Jackson. ¡Qué bueno, Daniel! ¿Cómo ves a la gente de aquí de Toluca? ¿Responde ante tu talento? Claro que sí, sobre todo los niños, es el público que más se pone ahí a bailar. También las mujeres son las que les encanta moverse con la música. ¡Qué bueno, Daniel! Tienes mucha carisma, aparte de eso, yo creo que por eso la gente también te reconoce el trabajo aquí en Toluca. Un saludo que quieras para quienes te estén viendo. Bueno, saludos a mi familia, a todos mis amigos, donde quiera que estén, y también saludos a toda la gente de Toluca. Pues ahí está, Daniel, vengan a visitar el primer cuadro de la ciudad de Toluca. Gracias, Daniel, y un saludo para todos. Igual, muchas gracias, nos estaremos viendo. ¡Gracias! 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 Yo quería hacerles muy brevemente una leyenda que se cuenta de este edificio que está detrás de mí, que es la Rectoría. Uno de los muchos edificios que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí se celebran eventos, juntas, varios eventos de la parte de la universidad. Este edificio que está detrás de mí en el siglo XVIII era una de las escuelas tanto para niñas españolas o niñas hijas de españoles y también para niñas indígenas e hijas de trabajadores indígenas que trabajaban para los españoles. Aquí estudiaban ellas, estaba dividida en dos secciones, una de ellas era para las niñas españolas y una era para las niñas indígenas. Entonces se platica que no podían juntarse ambas clases de niñas por las mismas situaciones. Había mucha discriminación en ese sentido por lo económico, por lo cultural, por lo étnico y no permitían que se juntaran ellas a la hora del recreo, a la hora de convivir. Posteriormente muchas de estas niñas indígenas empezaron a quedar como frustradas por ese tema sin saberlo, por la misma inocencia. Con el paso del tiempo muchas de ellas se fueron frustrando, empezaron a quedar mal. En la actualidad se dice que en este edificio, en los jardines de este edificio se escuchan esas niñas que no podían reír, que no podían jugar, que no podían divertirse como un niño sano. Que estas niñas indígenas han quedado sus risas, sus llantos en las paredes, en los jardines de este edificio. Hay trabajadores que dicen que ellos por las tardes que ya van de salida logran escuchar, estos reírse. Hay trabajadores que cuidan en las noches de este lugar. Ellos mismos dicen que han escuchado en los pasillos, como se ríen. Imagínense esa escena que ustedes van de repente en los pasillos de la rectoría y escuchan risas, escuchan llantos de niño. La verdad que yo en lo personal diría, patitas para que te quiero y saldría corriendo de este lugar. Esa es una de las leyendas que se platica en este edificio ya muy antiguo. Les repito, esta escuela estaba ya en el siglo XVIII. Fue construida en un lugar donde era una hacienda. Fue demolida esa primera hacienda y construyeron este edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues yo ahora sí me quiero despedir de ustedes desde este lugar antes de que escuche esos gritos, esas risas de los niños. Yo me quiero despedir de ustedes. Yo espero que les haya gustado este recorrido aquí en la ciudad de Toluca. Yo espero que se la hayan pasado bien. Y pues recuerden, esta es una tradición. Yo no estoy a favor ni en contra de, simplemente documento lo que yo veo para ustedes. En ustedes está el creer, el no creer y todo lo demás. Yo creo que es parte de la vida misma. Y nos estamos viendo ahora sí en el próximo video. Recuerda, invita a tu amiga que se suscriba al canal. Invita a tu mejor amigo. Y pues también le quiero mandar un saludo para todas las abuelas de cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídenseme mucho y saludos para todos.